Bueno, en el día de hoy chicos, oficial ya, Leonardo Campana es nuevo futbolista de los Wolves. Ya sabíamos que eran unos rumores que estaban muy avanzados, que era un hecho que el ya ex futbolista de Barcelona se convertiría en nuevo jugador de la Premier League, más concretamente del Wolverhampton. Bueno, informaciones. Hay algunos que comentan que va a ser de 4 años el contrato, otros dicen que 3, eso está ahí un poco que no estoy del todo seguro, pero que va a ir al sub-23 del Wolves de momento, primero tiene que terminar el preolímpico, aunque ya sabemos que no jugará contra Colombia, que ahora vamos a hablar un poquito al final del vídeo sobre eso, aparte de la baja de Jordi Alcibar. Pero bueno, continuamos con Leo Campana, cobrará alrededor de un millón de dólares anuales en el club inglés, esas son las informaciones. Y bueno, ya ha llegado en las redes sociales de su padre, ya ha subido algunas fotos que estaré poniendo seguramente en el vídeo, donde ya está él caminando con la camisa de los Wolves, que le queda bastante bien, también hay que decirlo. Aparte también ya le han hecho una mini-entrevista, entre comillas, donde ya él agradeció bastante a su representante, que ya sabemos todos que es Jorge Méndez, el famoso Jorge Méndez, y también agradecer que viene de la mano de Gonzalo Vargas. Estaba ahí sentado, le hicieron una pequeña entrevista. Y bueno, ¿qué vamos a hablar en este vídeo? Aparte de comentar esta información de que ya es oficial, y que no jugará contra Colombia, desde que acabe el Preolímpico se incorporará con los Wolves, y ya dependiendo de cómo lo haga, pues le subirán al primer equipo o no, durante lo que queda de Premier League. Ya sabemos que los Wolves están haciendo una campaña más que formidable, o sea, increíble temporada de los Wolves. ¿Y qué jugadores tiene Leo Campana como competencia? Bueno, principalmente ya sabemos que titular indiscutible está el mexicano Raúl Jiménez, que está haciendo unos números realmente buenos. Bueno, también jugadores un poco más jóvenes, estaba por ahí Pedro Neto, Diogo Jota, y los ingleses Austin Samuels y Benny Ashley Shield, que bueno, son jugadores más bien jóvenes y tal. Como buena noticia es que en el Wolves salió este mismo mercado invernal Patrick Cutrone, el delantero italiano que no estaba teniendo prácticamente protagonismo en el conjunto inglés, y en ese aspecto pues deja una vacante más para que los delanteros puedan hacerse un hueco en el club inglés. Bueno, se le tiene mucha fe a Leo Campana, es cierto que hizo un sudamericano sub-20 de matrícula de honor, pero luego en el mundial sub-20 y también en los panamericanos no se le lució tanto, eso sumado a que en Barcelona no le dieron tantas oportunidades, eso es una realidad, pues mucha gente no está demasiado ilusionada con Leo Campana diciendo que bueno, que no es para tanto, pero yo sí creo que es un excelente delantero. Bueno, el Wolves, y bueno, cualquier club de la Premier League no se crean que ficha por fichar, porque ellos ven todos los detalles y han firmado al delantero ecuatoriano porque le ven unas cualidades extraordinarias. Jugador alto, que sabe proteger muy bien el balón, tiene muchísimos registros, es una de las cosas que a mí me gusta mucho de Leo Campana, pero lógicamente en partidos donde no le llegan prácticamente balones, pues se le ve un tanto desapercibido, pero eso ocurre con la gran mayoría de delanteros. Así que yo preveo que dependiendo de cómo se vaya dando la temporada, porque claro, puede haber alguna lesión, de que Raúl Jiménez tenga alguna molestia, puede haber alguna sanción, y yo teniendo en cuenta que va al 23, a los 23 del Wolves, y que ya la temporada está empezada, tiene que adaptarse al fútbol inglés, tiene que adaptarse al idioma, tiene que adaptarse al clima, tiene que adaptarse a muchas cosas, entonces yo vería bien con que consiguiera debutar y jugar un par de partidos de aquí a que finalice la temporada, porque como digo, quedan 5 meses nada más para que finalice la campaña en el fútbol europeo en Inglaterra, entonces con que en estos 6 meses aproximadamente consiga debutar y jugar algún que otro partido, ya sea de Copa o de alguna competición, yo creo que está bastante bien, y ya pues que vaya fogueándose en lo que es la cadena de filiales del Wolves, en el sub-23, y la próxima temporada, pues ya que le hagan un huequito en la primera plantilla, y si no es así, pues que le puedan ceder a lo mejor algún otro club de la Premier League, donde vaya a tener más minutos, pero claro, si ya la siguiente temporada completa está también en el sub-23, no me agradaría tanto a mí en lo personal, es joven, tiene 19 años, pero yo creo que ya está para jugar en el primer equipo de algún club inglés, quizá que esté en zona más baja de la tabla que lo que está ahora mismo el Wolves, donde hay mucha competencia, están en muy buena dinámica, y es complicado quitarle el puesto a Raúl Jiménez. Bueno, también hablar de lo de Barcelona, yo creo que ahí no me gusta meterme en estos temas, pero creo que no hicieron una buena gestión, porque todo apunta a que creo que se va libre, no va a percibir nada el conjunto torero, y creo que tuvieron que ahí haberle renovado hace unos 6 meses, decirle que iba a tener más protagonismo, darle más minutos, no sé, porque yo pienso que Barcelona, no estoy hablando de que a lo mejor hubiera percibido 20 millones de dólares por el fichaje, pero un dinero que pierde y que podría venir bien, o al menos firmar algo que sea un porcentaje a futuro, no sé, por ahí no me gustó demasiado la gestión de Barcelona. Y bueno, ahora hablando un poco de lo que perdemos de cara al partido que jugaremos mañana contra Colombia, que mañana haré la previa, veremos, ¿no? Porque a ver qué alineación toma Jorge Celico, porque ya de por sí la baja de Jordi Alcibar es importante, ya sabemos que tuvo esa tarjeta roja en el partido contra Chile a los 28 minutos, y ahora también se le suma la baja de Leo Campana. No sé exactamente qué jugador va a poner ahí, en este caso, Jorge Celico, si a lo mejor poner a Alejandro Cabeza en punta y probar en una de las bandas a otro jugador, no sé, está ahí interesante. Yo creo que en el centro del campo sí está más claro que vaya a entrar Sifuentes, pienso, o a lo mejor busca con la máquina Quintero. Está ahí un poco complicado, y es un partido a vida o muerte, es un partido vital, ya, contra Colombia hay que ganarlo sí o sí, que, por cierto, Colombia jugó contra Argentina. Buenas sensaciones, ¿eh?, del conjunto colombiano, en el primer tiempo sobre todo, pero vi que van de más a menos, como que si no les van saliendo las cosas, entran en un bucle que luego les cuesta salir de ahí, y no le hicieron prácticamente demasiado daño al albiceleste en el segundo tiempo, ¿eh? Entonces es un partido vital. Las circunstancias se han dado así, de que perdemos a Leo Campana y a Jordi Alcibar para este partido tan importante, pero ahí Jorge Celico tendrá que mover, hacer algunas rotaciones para que hagamos un excelente encuentro contra Colombia, que, como digo, mañana seguramente haré la previa hablando un poco más en profundidad de los jugadores claves de Colombia, cómo juegan, dónde le podríamos hacer daño, etcétera. En fin, estas son las informaciones de Leo Campana. Como digo, me gustaría que en los comentarios me pusieran su opinión, de si creen que le ven ya capacitado para jugar ya en la Premier League, o si ven bien que esté bien en los Wolves, o si creen que es mejor que no pase por los Wolves Sub-23, sino que directamente se lo ceden a un club inglés donde vaya a tener más minutos, todo ese tipo de cosas. Me gustaría escuchar vuestras opiniones, yo dejo aquí la mía. Y nada, luego nos vemos en el vídeo de las noticias, mañana la previa. Y nada, síganme en mis redes sociales, que son Instagram y Twitter, donde voy informando ya de todo este tipo de informaciones, más a la última hora. Y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya como... ¡De maravilla! I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Simon. I've been all around the globe, trying to protect your souls. I'm walking alone.